Todos los vuelos nuevos de Andes. Hoy empezamos con Mendoza, pero ya se viene. Termas de Riondo el 20 de mayo. Apenas empieza a Termas, se viene Bariloche. Y muy cerquita de Bariloche, que empieza el 17 de mayo, se viene el 3 de junio Iguazú. Andes se le suma así a Salta, Jujuy, a Puerto Mal, en la Córdoba, en la Marotanta, en la temporada de grano, que son todas las rutas que vamos a cubrir en el primer semestre de este año. ¿No me nombraste a Tucumán? Tucumán vamos a empezar a volar junto con Eugen, Calafate y Ushuaia en el segundo semestre cuando se habilita el aeropuerto de Tucumán. Muchas gracias.